La oscuridad cambia el ambiente Baby, yo te prendo la vela Y vamos, esto es Compras del Perú Oscar Agüero y Efraín Casayo ya con nosotros aquí en el ser listos preparados con toda la información que tú necesitabas saber acerca de Agüero Asociados Consultoría Tributaria Hashtag Agüero Asociados ¿Cómo están? Bienvenidos Qué gusto ¿Cómo están? Buenas tardes Bien, gracias Estamos felices de tenerlos acá en el set Para poder dar información completa Acerca de este negocio De este servicio que ustedes brindan Específicamente a qué es lo que se dedican Cuéntenle a la gente que está viendo la transmisión Bueno, nosotros somos Dos personas que han trabajado en la SUNAT Más de 20 años Conocemos bien el tema tributario, el tema financiero Y el tema contable Y viendo la necesidad de mercado Porque hoy en día hay muchas empresas que están Quebrando prácticamente por un tema De un orden financiero y contable Nosotros estamos prácticamente para poder apoyarlos En todo lo que necesiten para un ordenamiento Y sobre todo para eliminar riesgos que tienen En este momento frente a la administración tributaria En este momento hay muchas Empresas que están dejando de trabajar O están paralizadas o están prácticamente Reinvirtiendo su actividad porque Tienen problemas económicos y de orden financiero Entonces nosotros estamos para eso Bueno, ha dicho algo importante Preocuparse por ese aspecto Muchas empresas pasaron por alto cuando comenzaron O se reactivaron a raíz de pandemia El entusiasmo El tema de que el peruano Por naturaleza es muy emprendedor ¿No es cierto? Se recurse y eso hay que celebrarlo Pero muchos lamentablemente Como usted menciona Se quedaron a mitad de camino Quebraron Y bueno, de repente Por una mala asesoría Una mala información Y una mala estructura Me imagino yo De la empresa en sí ¿No es cierto? Y todo relacionado con la parte legal Claro, claro que sí Lo que pasa es que muchas empresas Si nosotros analizamos el padrón De contribuyentes que tienen en este momento La administración tributaria Por lo menos hay 10 millones De empresas dedicadas al negocio De esos 10 millones Solamente el 12% Que son las MIPES Están activas Y el 12% Es de un millón doscientos Y prácticamente de ese millón doscientos Hay cuatrocientos empresas Que solamente han registrado Ganancias o utilidades Las demás están paralizadas O están quebradas Entonces es muy triste Que un empresario ¿No? Que tiene mucho deseo De crecer y desarrollar un negocio Se vea pues En un entamplamiento tributario Financiero y contable Porque no conoce Las técnicas Que nosotros conocemos Porque tenemos Hace más de 20 años En la administración tributaria Y sabemos prácticamente Todos los procesos Que deben de seguir Y lamentablemente Pues el empresario Adolece de esa fortaleza Y estamos para apoyarlo Claro, le está enfocado en sus ventas Y nada más en su línea En lo que sabe y punto ¿No? Pero no han dado mucho En este tema Y para eso están ustedes Que son asesores expertos Y entiendo a eso Se están dedicando Así que de repente Pues eso también sirve De incentivo Para todos los emprendedores Que por ahí Ya tiraron la toalla Por decirlo de alguna manera Y no, ya no emprendo más O la empresa quedó ahí No funcionó Todavía Todavía hay una segunda oportunidad ¿No es cierto? Para todos ellos Y usted puede ir El éxito puede ir De la mano de ustedes O sea, la empresa puede seguir Puede crecer Puede reinventarse Puede retomarse ¿Cuál sería la situación De todas las personas Que, o de los emprendedores Que mencioné Como mencionaste Están paralizados Ya fuera del mercado Es correcto Nosotros brindamos un servicio Básicamente preventivo Que va justamente A ayudar a las microempresas Para que puedan evitar Justamente estos riesgos A veces cuando ya es demasiado tarde Es mucho más complicado Y a veces Toda la ganancia Y todo el esfuerzo Que han hecho Los emprendedores Se pierde por un problema De tipo legal O sea, si emprendieron Ya quebraron ¿Cuál es la alternativa? Que emprendan con otra empresa Con otra razón social ¿Qué harían en este caso? Bueno, en muchos casos Como bien decías El peruano es un emprendedor nato Y realmente se reinventa Hay una capacidad increíble De reinventarse Y crear nuevas empresas Correcto Bueno, y ya con La asesoría De los expertos Ya tienen una experiencia Y también ZUNAT A gente que le menciona Las ZUNAT Se enronchan ¿No? ¡Ay! No lo puede ser Pero creo que es Por desconocimiento Básicamente Es un cuco Que se crea Tomas de apoyo Vamos a hacer imágenes Por favor Y me va comentando Efectivamente Uno de los productos Que nosotros ofrecemos Por ejemplo Es el tema De la autoridad Tributaria preventiva La autoridad Tributaria preventiva Es justamente alertar Los riesgos Y la vulnerabilidad Que tiene la empresa Frente a una situación De una fiscalización Que muchas empresas Y muchas personas No advierten Por un tema De confianza ¿No? Entonces ese es un tema Que nosotros Nos encargamos De poder salvaguardar El otro tema Por ejemplo Es un tema De fiscalización Cuando una empresa Está fiscalizada Desconoce los procedimientos Y nosotros somos Expertos en todo el proceso Porque nosotros Hemos participado En el alineamiento Propiamente Del control Y atendemos Y de una manera Alertamos Y salvamos situaciones Que en ciertos casos A veces es imposible Y el otro tema Es un tema litigioso Cuando ya prácticamente Las empresas Tienen ya una Una resolución Una orden Un control Un control de cobranza Entonces nosotros De una manera Buscamos cómo Paralizar o impedir Ese procedimiento A través de las normas legales Entonces Eso acompañado Con el tema contable Prácticamente ya La empresa Se siente súper protegida Para que no tenga Ninguna Ningún riesgo En ninguno de sus procedimientos Y se dedique Propiamente al negocio Que es lo que conoce Y que el empresario A eso se aboca Entonces el empresario No tiene por qué Meterse en un tema legal En un tema tributario En un tema laboral Cuando tiene que acudir Expertos Y nosotros estamos para eso Es nuestro trabajo Y nuestro objetivo No me cae la menor duda Y usted que es empresario Emprendedor pequeño Mediano grande Como sea Tenga una empresa Cualquier naturaleza Que sea la empresa Puede recurrir A dos expertos Que están aquí Con nosotros Redes sociales Y dirección Porque básicamente Seguro lo que se están Preguntando en este momento ¿Cómo contactarlos? Yo quiero que me asesoren No quiero quebrar En mi empresa Claro Ustedes nos pueden ubicar Nosotros estamos en Miraflores Estamos en Reducto 861 Miraflores O en todo caso Pueden llamar al teléfono 923-089-855 O ubicarnos en nuestra página Nuestra página Es una página especializada En auditorialegal-tributaria.com Donde ustedes van a tener Una asesoría Totalmente Segura Confiable Y sin ninguna duda De que van a tener Un éxito Cuando ustedes nos visiten Y qué mejor Que hacerlo previamente A que suceda cualquier cosa La parte preventiva Me interesa muchísimo Me gustó muchísimo Eso Que hagan énfasis En que la gente Tiene que evitar Pasar por un malestar Como estos Una pena Como es perder una empresa Muchísimas gracias Por haber estado En el programa No vamos Pero un corte Ya venimos ¡Gracias!